La clave para cumplir con el programa de gobierno, que es nuestro principal objetivo, y al mismo tiempo ser prudentes en la situación actual, es crecer. Y por eso apuntamos, vuelvo a repetir, con fundamentos a nuestro juicio muy sólidos, en que el crecimiento en Uruguay va a seguir también este año, y naturalmente durante el transcurso del periodo que se avecina. Nosotros estamos pronosticando en el presupuesto, previendo en el presupuesto, un promedio de crecimiento de 2.7%, partiendo de los niveles actuales de entre 2 y 2.5, para ir acercándonos al 3% hacia el final del periodo. Eso es lo que da el promedio de 2.7%. Naturalmente que Brasil está viviendo una situación muy difícil. Y yo no quiero compararme con Brasil porque no quiero que pase en Uruguay lo mismo que en Brasil. Entonces estamos tratando precisamente también de no ponernos a Brasil como un objetivo de una devaluación excesiva, porque no se trata de eso. Además, la competitividad no depende del tipo de cambio exclusivamente, ni mucho menos. La competitividad que dura, esa estructural fundamental, es la que se basa en el conocimiento, la eficiencia, la calidad, la productividad, y a esas que apuntamos.